¿Qué es el expediente? Los ciudadanos de Canarias en general han dicho que no a las prospecciones, el señor Soria, el grupo de PP que sigue al señor Soria en Canarias, que no es todo el PP, también están empeñados junto con Rexol a seguir adelante, por tanto es un tema que hoy lo tenemos más ganado que hoy. Yo creo que es importante, nosotros del Cádiz de Fuerteventura también le hemos dado opción a los grupos que quieran ir junto con nosotros, bueno unos van a ir, otros, lo importante sería que todos los grupos pudiesen ir, cada uno por su lado porque serían más frentes abiertos a la hora de tumbar este expediente. Hay colectivos que no pueden, nosotros le hemos abierto las puertas. De todas formas es positivo que de una u otra forma vayan porque a la hora de llegar al contencioso verán que no solo es una institución, que no solo es un colectivo, sino que somos las instituciones y es la sociedad en general la que está en contra de este intento de prospecciones en Canarias. La obra de ruta es seguir informando, seguir desvelando las mentiras que el PP y el señor Soria se han aliado con Rexol para engañarnos, seguir yendo a los institutos, a los colegios, seguir en contacto con el movimiento ciudadano, pero sobre todo desvelar las mentiras. Y la primera, única y gran mentira que el Partido Popular ha defendido hasta ahora es que Marruecos estaba sacando el petróleo, que era una misma bolsa. Yo creo que esa mentira ya está, ya se ha demostrado que nos estaban engañando, que no es la misma bolsa y que además Marruecos ha dicho, lo ha dicho Mohamed VI, su rey, que hace tiempo que no encuentran petróleo y que no tienen más interés en seguir gastando dinero en hacer prospecciones. Por tanto, la gran mentira del Partido Popular, del señor Soria, se ha puesto a la luz pública. ¿Qué es lo que dirá ahora el Partido Popular? ¿Con qué nuevas mentiras nos van a venir? Con las que nos vengan, trabajaremos para desvelarlas y para demostrar a los ciudadanos que desde el gobierno de España se nos está engañando en Canarias. Nos ha contestado Europa. Casualmente, los que parece que están más lejos son los que siempre han demostrado más cercanía con Canarias y en este caso con Fuerteventura. La Comisión Europea ya nos ha contestado al recurso que presentamos. Sin embargo, el gobierno de España no hemos recibido ninguna triste llamada de teléfono y mira que lo hemos intentado. Pero, en fin, España cree que Canarias se puede gobernar con un ministro de Ultramar que viene los fines de semana a Canarias. Se están equivocando y están haciendo que en Canarias cada día nos sintamos más alejados de España, más alejados del gobierno de Canarias, del gobierno de España. Y, por tanto, se está creando un sentimiento anti, un sentimiento que sabemos cómo está empezando y no sabemos cómo puede terminar. Yo creo que el señor Rajoy debería poner un poco de mesura, un poco de control, apartar al señor Soria, que cree que tiene que venir los fines de semana aquí a buscar titulares y hacer enfadar a los ciudadanos de Canarias y sentarse con nosotros, sentarse con la sociedad canaria.